Durante nueve meses estuve contigo, cuando me formaba en tu ser Quizás con tu familia hubo desacuerdos, y tu me distes el derecho de nacer Me guiaste mis primeros pasos, a caminar sin tropezar Me enseñaste mis primeras palabras, y sonreías cuando traté de hablar Aún recuerdo tu mano sobre la mía, querida madre mía, enseñándome a escribir Y las noches que yo me enfermaba, y tu sentada en mi cama, sin poder dormir Madre, palabras sabias eres madre, templanza y sacrificio madre Perdóname si te ofendí Madre, la M de mujer, la Hada negación, dulzura, respeto, la E de exaltación Este ser que me dio nacer, que daría su vida por verme crecer Porque mi ángel de la guarda es mi madre, como ella en esta vida no habrá nadie Que me quiera, que me ame, ante un mundo de intereses Cuidado a veces, te pongan zancadillas y tropieces Muchos te negarán más de tres veces, hermano, solo estará tu madre para darte la mano Madre, palabras sabias eres madre, templanza y sacrificio madre Perdóname si te ofendí Madre, mi pena es tu llanto Madre, mi risa tu alegría Madre, tu vivirás siempre en mí Muchos hijos cometemos el error de ofenderlas, de humillarlas, o no quererlas Que perdone Dios, nuestro santo padre, nos damos cuenta tarde El valor de una madre, sus palabras nos dan la sabiduría En libros jamás encontrarías Amala ahora, no esperes otro día Que si ella parte al cielo, tú te arrepentirías Y si la ofendiste, y perdón no le pediste Una plegaria al cielo, dile lo mal que lo hiciste Ella te escucha, ella te ama, ella te añora Está contigo, a todas horas Una tijera no han podido nuestra unión soltar Porque no solo nos unió un cordón umbilical Ella es amor, puro sentimiento Y una pena nuestra es su sufrimiento Madre, palabra sabias eres Madre, templanza y sacrificio Madre, perdóname si te ofrecí Madre, mi pena es tu llanto Madre, mi risa tu alegría Madre, tú vivirás dentro de mí Tu amor alumbra mi existir Tu amor alumbra mi existir Madre, 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 tu amor alumbra mi existir Gracias por ver el video